¡Suscríbete al canal! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El Atlético de Madrid marca en propia portería a Wellington! ¡Marca el Atlético de Madrid su segundo tanto en esa jugada en la que lo estábamos diciendo! ¡Era muy peligrosa porque hay muchos nervios! ¡Es el final del partido! Llegamos al 90 y el Atlético de Madrid que marca su segundo gol. Un tanto que le puede servir para sumar tres puntos Y que le puede servir para empatar a 19 En lo alto de la clasificación de la liga BBVA Saltó de cabeza Miranda Apareció Falcao para incomodar a Wellington Y tanto que le incomodó Que hizo que se mandara la pelota directamente al fondo de la portería Gol en propia puerta pero que vale igual Tres puntos son los que está a punto de sumar el Atlético de Madrid Gracias por ver el video